En este video se va a demostrar que al trazar las tres alturas de un triángulo se intersectan en un punto que se llama ortocentro Empezaremos con trazar dos alturas debido a que no son líneas paralelas Esto quiere decir que vamos a asegurar que se intersectan en un punto Así que trazando una altura, suponiendo que empezando de B trazamos una línea perpendicular hacia este lado Y de aquí trazamos otra perpendicular hacia este otro lado Y se intersectaron aquí Así que lo que tengo que demostrar es Al unir este vértice con esta línea y prolongarla Cuando corte al lado BC Este ángulo sea de 90 grados Pero todavía eso no sabemos Lo único que sabemos es que esta línea es de 90 y esta otra también Para poder demostrar que esta es altura Tengo que conocer que es un cuadrilatero cíclico o como se forma Y un cuadrilatero cíclico es aquel donde sus cuatro vértices de un cuadrilatero Pasan por una circunferencia Vamos a suponer que se puede dibujar dentro de una circunferencia Otra cosa que se tiene que recordar Es que al trazar las diagonales existen ángulos inscritos Los ángulos inscritos en una circunferencia están formados por cuerdas Supongamos esta Entonces esta abertura Suponiendo que fuera el arco MN Este ángulo va a ser igual a la mitad de este arco Y si se tiene otro ángulo que esté intersectando el mismo arco Entonces este ángulo va a ser igual a este Y es lo que aquí vamos a utilizar Suponiendo que tuviéramos A, B, C, D Y vamos a poner... No importa, ahorita no vamos a considerar el sentido Este ángulo inscrito que está conformado de esta cuerda y esta otra Está intersectando al arco AD Pero este ángulo de acá también lo está intersectando Aquí está DC y CA O algo así Y así podemos sacar u obtener otras parejas Como esta de aquí Está intersectando al arco AB Pero esta también lo está intersectando Aquí están las dos cuerdas Y así podemos sacar varias parejas Esta va a ser con respecto a esta Y la que sobre con esta Hay cuatro parejas como se puede observar en un cuadrilatero cíclico Una vez que ya se explicó Cómo identificar los ángulos inscritos Dentro de un cuadrilatero cíclico Es importante ahora saber Cómo identificar al cuadrilatero cíclico Entonces Hay dos maneras Una Si un cuadrilatero Vamos a ponerlo aquí Si un cuadrilatero La suma de sus ángulos opuestos Es 180 grados Es decir Supongamos este ángulo Más este otro Suma 180 grados Entonces este va a ser un cuadrilatero cíclico Es decir Va a pasar una circunferencia por sus cuatro vértices Y al trazar sus diagonales Vamos a poder encontrar todos estos ángulos inscritos O iguales Otra manera Es la que llamo como Encontrar el moño O moñito Es decir Una figura que tiene esta forma Bueno Aquí se puede apreciar que hay Uno, dos, tres, cuatro vértices Si en una figura de este tipo Se encuentra que este ángulo Es igual a este Entonces va a ser cíclico Otra manera También es que este otro Sea igual al de abajo Obviamente esta figura También aplica Cuando se tiene Vamos a poner Una figura así Que es de 90 grados Y 90 grados Debido a que se cumplió lo anterior Este ángulo Es igual a este Y entonces También se considera Cuadrilatero cíclico Una vez explicado Esto de los cuadrilateros cíclicos Ahora volvamos Al triángulo Debido a que aquí hay un moño Es decir El que pasa Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Debido a que este es de 90 grados Este también Quiere decir Que este cuadrilatero Es cíclico Nos podemos imaginar Que va a pasar Una circunferencia Por estos Cuatro vértices Entonces Este ángulo Debe ser igual A este otro De acá Lo voy a nombrar Con el ángulo Alfa Ya que a los ángulos desconocidos Se utilizan letras griegas Así que Este es alfa Este sería alfa Y uniendo esta línea Este ángulo Si le llamo delta Intersectaría este arco Que también está Intersectando esta otra línea Así que este sería delta también Usando un poco la imaginación Está intersectando A este arco Y este también Ok Que otro lado Ya sabemos que Este va a ser igual a este Son de 90 Y bueno Análogamente Este ángulo Le vamos a llamar beta Sería igual a este Porque estarían Intersectando este arco De aquí Que poniéndole letras Sería el M N Y un K Vamos a suponer Ok Entonces gracias Al cuadrilátero cíclico Que se encontró Que pasa por M N C B Se obtuvieron todos estos ángulos Por otra parte Hay otro cuadrilátero cíclico Debido a que es de 90 Y este es de 90 Aunque la intersección Le vamos a llamar H A este vértice Ahora el cuadrilátero cíclico A N H M Debido a que los opuestos Suman 180 grados Sabemos que pasa una circunferencia Por acá arriba Y Bueno Ahora Encontrando los ángulos inscritos O las parejas Este ángulo que nombramos como beta Estaría Intersectando al arco MH Pero acá también arriba Hay otro ángulo inscrito Que intersecta al MH Bueno Entonces vamos un poquito menos La imaginación Bueno Aquí está la circunferencia Entonces MH Este sería beta Y Delta Está intersectando al arco NH Que sería el que está aquí Pero también lo intersecta Este de acá arriba Así que sería Delta Ok Entonces ya Creo que ya moví Todos los ángulos Que necesitaba Y se puede apreciar De este triángulo Debido a que aquí tenemos 90 grados Entonces Como la suma De los ángulos interiores De un triángulo Es 180 grados Si aquí llevamos 90 El resto debe sumar 90 Así que ahí se puede apreciar Que delta Más el ángulo beta Más el ángulo alfa Suma 90 grados Tomando esto como referencia Entonces En el triángulo A, C, K Se tiene delta Se tiene alfa Y se tiene beta Es decir Estos tres ángulos Que suman 90 grados Entonces El ángulo restante Que sería este de aquí También debe ser 90 grados Para que sumen Entonces 180 grados Y con esto ya se demostró Que al unir esta línea Por el punto H Y prolongarla Efectivamente es una altura Así que ya tenemos Las tres alturas Que pasaron por un punto Que se llama H En esta figura Y el cual se llama H H H